Hola, buenas tardes, el día de hoy voy a hacer un pollo al horno con verdura. 8 pedazos de pollo, 4 tomates, 1 cebolla, cebolla verde, papa, ajo, consomé, black pepper, cebolla en polvo, orégano y paprika. Le ponemos el ajo, consomé, orégano, pimienta negra, paprika y la cebolla en polvo. Y ahora lo vamos a revolver bien. Y ahora si lo ponemos en nuestro traste que lo vamos a poner al horno a 350 grados por 30 minutos. Partimos el tomate en rodajas, las cebollinas, las papas y por último las cebollas. Ok, ya que el pollo se doró le vamos a poner toda la verdura y lo vamos a meter por 10 minutos otra vez al horno. Ya que está listo mi pollo, vamos a servir. Y vean como quedó mi almuerzo el día de hoy. Y ahora sí lo vamos a probar. Bien rico.